Buenas noches, bienvenidos a Viña 2020, el festival latino más grande del mundo. Hemos venido a este mundo para cumplir una función. Yo estoy dando lo mejor de mí. Cuando se escriba la historia de la música, Camilo, tú serás parte imbordable. Cada gringo de esos me llega al alma de verdad, gracias. Me faltarían palabras para expresar lo que siento. Mis oídos no escucharán más que su voz. Gracias de corazón por todo. Hasta siempre, Viña. ¡Gracias! 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 ¿Quién más tu amor? ¿Quién por castigo? ¿Quién me imponga Dios? El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y sonidos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Si me lepas ahora no seré capaz Y sobreviví, me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma del vencer de ti. Ataste mi piel a tu pie, y mi boca a tu boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me rascó, si fuera yo cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Y así es por vivir de hoy, por amor de buena herida, por amor. No quiero más vida que su vida, relancó el día. Vivir así es morir de hoy. Soy el bendigo de esos besos, soy el solido. Y quiero ser más más que eso, relancó el día. Una voz prodigiosa, cuyo eco se escuchará por siempre en esta Quinta Vergara. Un artista excepcional que marcó la música en español. Y a generaciones de figuras que pasaron por aquí, por Viña del Mar. Así es Martín. 1974, 1981, 2004. Los años que tuvimos el privilegio de ver a Camilo Sesto sobre este escenario. Y maravillarnos con este cantante único que asombró a Hispanoamérica como intérprete. Y que nos enamoró a todo Chile y a toda la Quinta Vergara con sus canciones. Viña del Mar fue parte de su historia. Y también está en la nuestra. Por eso quisimos recordar a este gigante que partió hace cinco meses. Pero que siempre vivirá en las canciones que hoy interpretaron estos tres grandes artistas. Y por eso mismo queremos agradecer a los integrantes de nuestro jurado. ¡Denis Rosenthal, tremenda! Grande, Denise siempre. A Luciano Pereira, por supuesto, también de nuestro jurado. Y la participación especial del destacado cantante nacional, Jordan.